Las 10 de la mañana y 41 minutos, no es mal momento, por cierto, para presentar la columna de Fernando Borroni. El objetivo está claro y es Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque lo que el establishment busca es matar el futuro político del progresismo de un sector del campo nacional y popular. La bala contra Kicillof es una bala que lo hiere en el presente o que busca querer herirlo en el presente para matar definitivamente el futuro. El objetivo es Axel porque en el fondo el objetivo sigue siendo Cristina y el objetivo sigue siendo el kirchnerismo. El objetivo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires porque mientras le pegan a Axel, el establishment lo espera a Alberto. Espera a ver si cae de un lado, o sea, de su lado, o sigue parado de este lado. Lo han hecho con todos los presidentes. La derecha apuesta a transformar a Alberto Fernández en su presidente, tironeándolo para su arena. Al mismo tiempo busca quebrar la unidad y al unísono debilitar a Kicillof y así quedarse otra vez con la política. El objetivo es Axel Kicillof porque es el único dirigente capaz de ser la continuidad de Néstor y Cristina Kirchner en términos intelectuales, en términos políticos y sobre todo en términos de la relación líder-pueblo, liderazgo, campo nacional y popular. Y ellos lo saben y a ellos le preocupa. El objetivo es Kicillof porque combate en términos estructurales el modelo. Lo hizo en aquellos doce años y parece que son las mismas cartas con las que piensa jugar en la gobernación. Comenzó con el pie izquierdo, dijo Clarín hace unos días. Estoy de acuerdo. Empezó con el pie izquierdo. Por eso empezó el enfrentamiento. Si hubiese empezado con el pie derecho te haría todo fenómeno. Bueno, hoy toda la página web de Clarín, ustedes lo analizaban, Víctor Hugo Gustavo, al principio del programa, habla del gobernador. Con los cambios que impuso la oposición, se aprobó la ley impositiva de Kicillof, deuda y puja salarial, los desafíos para Kicillof tras un debut traumático, mostrarlo débil. ¿Por qué? Porque saben que no lo es. Todos contra él. Todos contra él. Y parece, o así quieren, obligarlo a que le responda a los medios. Que Kicillof les permita que la gestión sea evaluada por los medios. Y no. La gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires debe ser evaluada por la gente que lo votó. Y eso el gobernador lo tiene claro. La bronca del poder radica también ahí, en que el gobernador no los acepte como jueces de su propia gestión. Hay tantos gobernantes que hacen y dejan de hacer en función de los que los titulares de los diarios dicen. Estos se llevan mejor, claro, con el poder mediático, pero tarde o temprano pierden al pueblo. Otros eligen al pueblo. Y son los que perduran, los que trascienden. Los que vencen a la historia más temprano que tarde. Todo esto que sucedió en la provincia de Buenos Aires está como debe estar. Quiero decir, quedó claro en el proceso de esta ley lo que significa la pulsión política en la Argentina. La derecha bloqueada defendiendo los intereses de los que más tienen. Y de este lado el Estado, en este caso provincial, defendiendo a quienes menos tienen. No me sorprende esto. Siempre estar atente, aunque a veces se vea más y otras veces menos. Lo que sí debe preocuparnos y ocuparnos es que los dirigentes a los que se los ha votado para defender este lado no se quiebren y no se entreguen. Axel Kicillof no tiene que demostrarle nada a nadie acerca de quién es, en qué cree y a quién representa. Por tanto, con él el enfrentamiento es claro y abierto. Hay otros que sí que tienen que demostrar, ¿eh? Tienen que demostrar. Y a ellos les dan tiempo para ver si pueden hacerlo parte de sus filas. Lo que queda en claro en esta disputa es cómo se enfrentan los intereses económicos a los del pueblo. Y ante esto, por favor, no me hablen de conciliar, ¿eh? No me hablen aquí de que es con todos. Sí, es con todos los que quieren que el que nada tiene tenga los derechos que le corresponden. Y por eso van por Kicillof, porque el gobernador no disfraza de cordero a los lobos. Hay otros que sí. Pero si para salir de esta crisis provocada por la estafa macrista no se sale equilibrando la balanza, si para salir de esta crisis provocada por la estafa macrista no se sale sacándole a quienes más tienen, todo fue una mentira, ¿eh? Insisto, todo fue una mentira. Hay que construir en hechos la verdad de lo que somos. Y parece que Kicillof ha asumido esa tarea. Como reflexión final, de verdad que quería evitarlo. Pero es una de las tantas imposibilidades que uno tiene. La izquierda votó en contra de la ley impositiva. La izquierda votó en contra de la ley impositiva. Bueno, insisto, con respeto, el parripollo es una muy buena opción. La verdad es que ya indigna tanto el unpenaje en medio de una situación tan crítica del país. No son nada en términos ideológicos. Pero siempre, siempre le hacen el juego a la derecha. Insisto, el parripollo es una buena opción. No, 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 no. ¡Fantástico!